Así ha quedado el Instituto Sagasta, un homenaje al pasado, replicando cómo estaba en 1900, desde el color de la fachada a la balaustrada de piedra o la linterna de la escalera, pero también con equipos y características propias de una educación del siglo XXI. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Es miércoles 25 de enero, un día en el que entraremos a este edificio y conoceremos su historia. Este año, el 6 de noviembre, el Instituto Sagasta, como institución pública de enseñanza, hará 180 años. Y empieza en estos terrenos, pero en un convento de los Carmelitas. Se tira en 1895 y en 1900, por la mediación de Praxe de Esmateo Sagasta, se construye este edificio para múltiples usos, entre ellos los de Instituto. Esta culminación de la reforma del Sagasta, con una inversión de 22,6 millones, ha sido uno de los acontecimientos más esperados. Y así lo ha querido poner en valor el Ejecutivo Riojano, llevando hasta allí su reunión semanal del Consejo de Gobierno con Asuntos Sanitarios. El Gobierno de La Rioja administrará, por primera vez de forma gratuita, la vacuna frente a la meningitis B a los niños nacidos desde el 1 de enero de 2023. Es el principal acuerdo adoptado hoy. El Gobierno adquirirá 7.500 dosis contra la meningitis B por más de medio millón de euros. La administración tendrá lugar a partir de marzo a los 2, a los 4 y a los 12 meses de edad. El ahorro para las familias riojanas será de unos 300 euros. Y, fíjense, la colaboración ciudadana fue determinante para la detención de este hombre. Este escalador fue sorprendido Infraganti cuando intentaba entrar por la ventana a una vivienda de este edificio en la calle Chile de Logroño. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés ha retomado hoy los entrenamientos. Nacho González ha convocado a sus jugadores para empezar ya a preparar el duelo que este domingo a mediodía les enfrentará al Bilbao Athletic. Pocas novedades en el entrenamiento de esta mañana, salvo la ausencia de Jorge Martínez Losa. Por lo demás, buen ambiente y optimismo en una plantilla que confía en poner fin este domingo en Lezama a tres meses sin ganar. No, no me gusta utilizar la palabra final porque al final es que no hay nada más allá de la siguiente semana. Y, bueno, sí, es verdad que no nos vamos a engañar. Es un partido muy, muy, muy importante, como todos los que vienen estando en la situación que estamos. Pero, bueno, el equipo, ya te digo, está trabajando bien. Creo que se le ven mimbres para hacer cosas buenas. Es el nuevo IES Agasta. Hoy recorreremos este histórico edificio que guarda muchos guiños al pasado, al original de 1900, y a la vez completamente adaptado para una educación del siglo XXI. A partir del lunes, día 30, volverá progresivamente a la vida. Una semana después, la intención es que todos sus alumnos, casi mil, llenen las aulas. Hoy, como adelanto, se ha ofrecido una visita guiada para los medios. Les mostramos en imágenes algunos de los rincones más llamativos. Así ha quedado el Instituto Sagasta, un homenaje al pasado, replicando cómo estaba en 1900, desde el color rojo de la fachada a la reconocida escalera central. En 1914, lo que se hace es reforzar con esos hierros, se aligera de peso, quitando la balustrala de piedra, se pone la balustrala de forja, y lo que se ha hecho ahora es volver otra vez a dejarla como estaba. También se ha recuperado la linterna, y muy pronto volverá a lucir sus esculturas. Una de ellas, el Dante de Suñol, ahora en el Prado. De las tres, dos están guardadas para traerlas otra vez. La otra, que es el Dante de Suñol, era una obra del Museo del Prado, que llegó aquí en 1908, y que cuando se enteró que nos íbamos a marchar, solicitó que volviese otra vez al Museo del Prado. Seguimos nuestro recorrido con el director general de Innovación Educativa, antes del Sagasta. Desde 2012 a 2020. Así que conoce a la perfección la historia del edificio. Este año, el 6 de noviembre, el Instituto Sagasta, como institución pública de enseñanza, hará 180 años. Y empieza en estos terrenos, pero en un convento de los Carmelitas. Se tira en 1895, y en 1900, por la mediación de Praxe de Mateo Sagasta, se construye este edificio para múltiples usos, entre ellos los de instituto. Siguiente parada en uno de los patios, que se han cubierto. Pues bien el patio este, que es en el que estamos, de un aparte deportivo, por los vecinos del barrio o del ayuntamiento, o el patio este, que es lo que luego veremos cultural, donde pueda haber conciertos, exposiciones, otras cosas. Y de ahí bajamos al sótano. Inicialmente se habló de murallas napoleónicas, pero no, son murallas carlistas. Vale, esto es lo que provocó también un retraso en la obra, porque hubo que modificar toda la estructura que se hizo aquí, porque todo esto es nuevo. Son muchos, sin duda, los espacios míticos. Lugares como este, la Biblioteca del Instituto Sagasta, un edificio histórico de 1900, que progresivamente, a partir del lunes 30, recuperará la vida. Sí, el lunes llegarán los primeros alumnos, y una semana después, los casi mil, para volver a llenar de debate, de educación y de risas, este edificio. Y desagasta el Parlamento de La Rioja, que ha abierto hoy sus puertas en un mes de enero que, hasta ahora, era inhábil. Y la sesión ha comenzado con la modificación del reglamento de la Cámara. En concreto, el Partido Socialista, con los votos de Izquierda Unida y Podemos, han aprobado que el orden de los plenos lo decida la mesa de la Cámara y no la junta de portavoces. Además, ya solo serán necesarios dos diputados para tener grupo propio. Y no nos gusta, señorías. Y, sinceramente, creo que más sinceros no podemos ser. No nos gusta que una reforma reglamentaria tenga que venir por la vía de la lectura única. Pero es que es la única vía para habilitar que el Parlamento de La Rioja siga funcionando con normalidad en lo que resta de legislatura. Esta modificación del reglamento es una modificación a la que ustedes nos han obligado para garantizar la justicia formal y la justicia material. Hoy es el día en el que la presidenta Andreu, la señora Andreu, va a realizar una OPA hostil al Parlamento de La Rioja. Para amordazarlo, básicamente. No tiene otra finalidad. Hoy es el día en el que la señora Andreu va a ser la protagonista de un pucherazo. Como actúa Sánchez, en el Congreso la señora Andreu le sigue en La Rioja. Porque ¿quién necesita que la norma se cambie? Si en esto, como en otras tantas cosas, la señora Andreu es una sanchista convencida. Si se le presenta un obstáculo, ley que cambia para superarlo y solucionado el problema. Y en este Pleno de la Cámara ha tomado posesión de su escaño como diputado del PP, David Mena. El alcalde de Santo Domingo es el nuevo diputado del Parlamento de La Rioja. Nomena ocupa el asiento que dejó libre Alberto Bretón. El que fuera delegado del gobierno renunció a su acta de diputado al no estar de acuerdo con la elección de Capellán como candidato popular al gobierno de La Rioja. Más de 72.000 pensionistas riojanos verán cómo este mes de enero su pensión sube un 8,5%. La delegada del gobierno en La Rioja ha querido esta mañana destacar esta revalorización que supondrá un importante incremento en la nómina de este mismo mes. Un incremento que de media será superior a los 100 euros. En el año 2023 la pensión media en enero del 2023 va a ser de 1.313,60 euros. De esta forma los jubilados de La Rioja cobrarán este año 2023 ya unos 103,97 euros más al mes de media. La Rioja vacunará contra la meningitis B a los niños nacidos este año. La protección frente a esta enfermedad a través del sistema público es nueva. Para ello el Consejo de Gobierno que hoy se ha celebrado en el IES Agasta ha aprobado la adquisición de 7.500 dosis por un importe superior al medio millón de euros. Como cada miércoles Consejo de Gobierno, pero hoy en un lugar especial, el IES Agasta. La culminación de la reforma del instituto ha sido uno de los acontecimientos más esperados y así lo ha querido poner en valor el Ejecutivo llevando allí su reunión semanal con asuntos sanitarios. El gobierno de La Rioja administrará por primera vez de forma gratuita la vacuna frente a la meningitis B a los niños nacidos desde el 1 de enero de 2023. Es el principal acuerdo adoptado hoy. El gobierno adquirirá 7.500 dosis contra la meningitis B por más de medio millón de euros. La administración tendrá lugar a partir de marzo a los 2, a los 4 y a los 12 meses de edad. Muy buena noticia porque hasta ahora si los padres querían vacunar a sus hijos e hijas tenían que abonarlo de su propio bolsillo. Y hablamos de una vacuna que es cara, que cuesta en torno a los 100 euros por dosis, con lo que supone esta nueva medida del gobierno de La Rioja, un ahorro directo de 300 euros por familia riojana y por hijo. Desde el gobierno se ha insistido además en la importancia de seguir vacunándose contra la COVID. Ya está disponible la cuarta dosis de refuerzo para los menores de 60 años. Y fíjense, les contamos ahora que la policía local de Logroño sorprendió infraganti a un hombre que intentaba entrar por la ventana en una vivienda de la calle Chile. Fueron los propios transeúntes los que avisaron a los agentes y fotografiaron la escalada. El hombre trepó por la fachada de este edificio, accedió por la ventana a una vivienda y rompió el candado de la entrada. La colaboración ciudadana permitió la identificación de la persona que se introdujo en la vivienda y de su acompañante. El Ayuntamiento de Logroño anuncia que el Defensor del Pueblo archiva la denuncia del PP sobre las actuaciones del programa Calles Abiertas. Lo ha hecho con una carta fechada, el 23 de enero de 2023. Y en ese sentido, ese contenido tiene una respuesta muy clara. Y es que se procede a la suspensión de las actuaciones iniciadas por el Defensor del Pueblo ante este Ayuntamiento. Una información que desmiente el Partido Popular asegurando que el Defensor continúa el proceso de investigación con la Dirección General de Tráfico. Los populares señalan que se está corroborando uno de los fundamentos de la queja presentada en el sentido de que el Ejecutivo local actuó en la señalización de su estrategia de calles abiertas al margen de una normativa en vigor y sin una ordenanza municipal que respaldase dichas intervenciones. Y la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado el contrato de las obras para la prolongación de la calle Irlanda que se unirá con la calle Rumanía. Esto permitirá dar continuidad peatonal para conectar con el Camino Viejo de la Puebla y el Camino del Cristo. Con esta obra, que tiene un presupuesto de más de 280.000 euros, se dará solución a un problema que durante años sufrían los vecinos de Valdegastea. Durante un plazo de ejecución estimado de seis meses, se actuará sobre 6.010 metros cuadrados en una longitud de la calle de 440 metros, que actualmente es un camino asfaltado con fincas de labranza en su perímetro y tierras naturales también. El científico riojano Javier García ha sido nombrado doctor honoris causa por la Universidad de La Rioja. Es presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y colaborador habitual de la Universidad. Nombrado también como Mejor Emprendedor de Estados Unidos, su palmarés aumenta gracias a todos sus proyectos. Premio a Mejor Emprendedor en Estados Unidos. Más de 140 trabajos en revistas científicas de alto prestigio y múltiples proyectos de investigación. Un extenso currículum que ha convertido a Javier García en doctor honoris causa por la Universidad de La Rioja. En primer lugar me gustaría destacar que Javier ha sabido combinar como nadie una faceta de emprendedor y su faceta de científico, lo que a mi modo de ver le ha permitido convertirse en una de las personas que mejor y más han logrado traspasar o hacer que la ciencia llegue a la sociedad. Su gran compromiso con la ciencia y los más de 15 años trabajando en colaboración con la Universidad de La Rioja avalan este reconocimiento. Llevo colaborando con la Universidad de La Rioja más de 15 años, con un grupo de investigación, publicando, solicitando proyectos de forma conjunta, incluso licenciando patentes que tenemos también aquí en la Universidad de La Rioja. Para mí ser doctor honoris causa por la Universidad de La Rioja más que un honor, que por supuesto lo es, es un compromiso, un compromiso por el rigor, por el compromiso científico y académico y también de servicio. Actualmente se encuentra inmerso en un proyecto para desarrollar un nuevo lenguaje químico basado en códigos para las máquinas y también está trabajando en nuevos métodos para reducir la contaminación del planeta. En el deporte se aprende. Se aprende que nadie es menos y que juntas es más. Se aprende que se puede perder y aún así ganar. Se aprende que no tenemos por qué ser iguales y que cada cual es libre de hacer lo que le gusta. Se aprende a entender, a no rendirse y a crecer. Vuelve el cole, vuelve el deporte de aprender. La Unión Deportiva Logroñés ha retomado hoy los entrenamientos. Tras el día de descanso que la plantilla tuvo ayer, hoy Nacho González ha convocado a sus jugadores para empezar ya a preparar el duelo que este domingo a mediodía les enfrentará en Lezama al Bilbao Athletic. Un partido con tintes de final y que los riojanos deben ganar para poner fin así a tres meses sin hacerlo. Pocas novedades en el entrenamiento de esta mañana, salvo la ausencia de Jorge Martínez Losa, que no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros. En la sesión de hoy ha reinado el buen ambiente. Optimismo entre la plantilla blanca y roja por salir cuanto antes de la mala dinámica en la que se encuentra el equipo. Los que están desde comienzo de temporada tiran del carro. Quienes han llegado nuevos, como es el caso de Carlos Ramos, están motivados y perfectamente integrados ya en el grupo. La verdad que de diez. Los compañeros me han tratado muy bien desde el primer día, desde los jueves que vine aquí, que entrené por primera vez, me han tratado espectacular. Hay un grupo magnífico que trabaja todos los días a muerte por sacar esto y creo que eso es una de las claves para tirar hacia arriba. El buen ambiente, el compañerismo y bueno, la verdad que me he sentido muy a gusto. Carlos Ramos debutó con la camiseta blanca y roja el domingo en el partido ante el Atlético Baleares. El centrocampista ha venido a Logroño para aportar calidad y experiencia en su parcela y para conseguir que cambie ya la dinámica pésima de resultados y acompaña ahora mismo a los blanquirrojos. Saltó al césped de las gaunas en el minuto 60 y se atrevió a disparar desde fuera del área. Poco le importó a Carlos Ramos el estado del terreno de juego del municipal. Bueno, no vengo del Bernabéu, o sea que no es ninguna excusa. Bueno, me he sentido bien, propio cansado de salir desde el banquillo me cuesta bastante, me cuesta adaptarme al ritmo del partido, pero bueno, creo que el equipo estaba volcado en ese tramo final, eso me ha facilitado todo y bueno, lo que has dicho tú, con varios disparos que me gusta disparar, pero bueno, igual un poco excesivo los tres. Sí, bueno, ahí en el mediocampo me siento a gusto en todas las posiciones, lo importante es estar en el once y ayudar al equipo, no soy un jugador egoísta, me pongo al servicio del equipo donde me necesiten, pero bueno, se verá que el interior, no tanto de media punta como hemos visto hoy, pero bueno, con llegada, con recorrido, sí me siento a gusto y bueno, ya te digo que donde me ponga el míster y donde pueda ayudar al equipo, ahí estaré. Y estará para ayudar a su equipo este domingo en Lezama. El partido se antoja importantísimo porque los riojanos llevan sin ganar desde el 23 de octubre. No, no me gusta utilizar la palabra final, porque final es que no hay nada más allá de la siguiente semana y bueno, sí, sí es verdad que no nos vamos a engañar, es un partido muy, muy, muy importante, como todos los que vienen estando en la situación que estamos, pero bueno, el equipo ya te digo, está trabajando bien, creo que se le ven mimbres para hacer cosas buenas, está claro que hay que mejorar otras muchas porque si no no estaríamos ahí abajo, pero bueno, ya te digo que el domingo iremos a muerte y iremos a por los tres puntos. Ramos ha firmado por lo que resta de temporada. Vamos ahora con baloncesto porque la temporada que está firmando el clavijo es sencillamente espectacular. Todavía quedan nueve partidos de liga y el equipo no solo se ha asegurado jugar el playoff, sino que ya ha alcanzado las 13 victorias que logró el curso pasado. Tiene pinta de que esta va a ser la mejor campaña del bloque riojano en su historia en Les Plata. El año pasado tuvimos que hacer siete de los últimos ocho para meterlos en playoff. Y fue un trabajo duro del equipo, de unión y de todo. Ahora hay que seguir ganando, esto no quiere decir que no tal, pero bendito sea con esta dinámica, con el viento a favor, es lo que decía yo, hemos afrontado partidos muy difíciles, lo que digo yo, con la vela a favor, con todo que iba bien, y partidos con siete jugadores, con tal, pero ya iba la vela bien, entonces no vayamos a tirar contra esto, no, vamos a ver hasta dónde dura, y vamos a seguir a ver hasta dónde dura. ¿Este equipo tiene capacidad para ascender? Yo creo que ahora no, yo creo que no, que nos falta mucho. Yo soy sincero, creo que con estos porcentajes de tres, hablar de que seamos un equipo que pueda compatibilizar y competir en playoff va a ser difícil. Al ciudad de Logroño le quedan once días para volver a la liga y arrancar la segunda vuelta. Eso sí, cuando lo haga contará con una nueva baja en sus filas, la de Mamadou. El lateral derecho deja a Logroño para incorporarse a un equipo de Champions como es el Oporto. Aunque tenía contrato con el ciudad de Logroño un año y medio más, el club portugués abonó hace unos días la cláusula de rescisión para que Mamadou juegue esta segunda vuelta con la camiseta azul y blanca. En principio el club riojano no tiene pensado reemplazar su marcha y por tanto serán Riveru y Edu Cadarso quienes cubran esta parcela. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Y hoy termina Madrid Fusión, la cumbre internacional de gastronomía más influyente que ha llevado hasta IFEMA en Madrid los sabores del mundo y por supuesto también los de La Rioja. Nuevas técnicas culinarias, homenajes a reconocidos cocineros, concursos, espacio para el vino de Rioja o protagonismo para nuestros creadores en el espacio Saborea España. Un placer para los sentidos que ya finaliza hoy. ¡Gracias por ver el video! Pues con estos sabores ponemos hoy punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este miércoles 25 de enero de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias por ver el video!